El núcleo es una unidad de capacitación y el fuerte del núcleo es el fortalecimiento de las capacidades institucionales. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos cursos. ¿En qué modalidades? Hacemos cursos online, que es, digamos, nuestra expertise. Y tenemos cursos online con tutor, cursos online que son de autoaprendizaje, donde no hace falta ningún tutor, cursos semipresenciales y otro tipo de actividades, encuestas, análisis, levantamiento de necesidades. Esas son nuestras grandes áreas de trabajo. El público objetivo... Es lo que os comentaba antes, que el núcleo es una unidad que está dentro del programa de campo y el punto fundamental es el fortalecimiento de las capacidades técnicas y funcionales. Sigamos. El público objetivo. Fundamentalmente ejecutores de políticas, programas, proyectos, funcionarios, directivos, organizaciones, formadores de opinión. Es decir, todos los que estamos aquí. El segundo, la salida de trabajo. No, de todo sede, please. Seguridad alimentaria, agricultura familiar, cambio climático y sostenibilidad ambiental, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Público objetivo, todos. Obviamente, hacemos distinción. Aquí están, digamos, nuestros sectores prioritarios para quienes y para quienes hacemos los cursos. Los cursos no son cursos que nos sacamos de la manga. Eso explico después. Sigamos. El origen del núcleo se remonta en 2001, y ahí le paso la pelota a mi jefe, que es el origen FODEPAR. Luis, dos segunditos. Tiempo. Bueno, pues nada, el núcleo de funcions del año 2001, es decir, lleva casi 12 años trabajando en temas de capacitación a distancia, con lo cual se ha construido toda una capacidad y toda una experiencia, y sobre todo un posicionamiento como una unidad especial en temas de capacitación a distancia. Es, digamos, que el núcleo como núcleo como tal, nació en el 2008, pero la experiencia se remonta al 2001. Tiene una experiencia en lo que es la enseñanza y los cursos online, vía Internet. Los principios claves para el fortalecimiento de las capacidades, ahí nos regimos por los principios claves de FAO, y que son siete. Los voy a leer porque ahí van a ver ustedes que nuestros cursos no los hacemos porque se nos ocurre un tema y lo hacemos. No. Tienen detrás todo una necesidad y tienen un análisis de por qué hacemos los cursos. Primero, son temas que se identifican y el país lo pide. Dos, estamos en cursos y son formación de alguna forma que se alinea con las necesidades y las prioridades nacionales de los países. Tres, en todos los cursos se utiliza el sistema nacional y conocimiento de expertise local. Los cursos no son cursos, es decir, son cursos a medida, no se aplica el criterio de talla única. Este curso vale para todos. No, es un curso que va en función de las necesidades de cada grupo objetivo. Cinco, enfoques en múltiples niveles. Seis, responsabilidad mutua. Y siete, armonización de las acciones y de los acuerdos de asociación. Es decir, que son cursos hechos a medida, sí o sí, en función de las necesidades, de los requerimientos para hacer esos cursos. Y tienen un sentido, que es el fortalecimiento de algo que se nos ha solicitado. La modalidad de capacitación, como les decía hace un momento, es online. Es un sistema totalmente interactivo. Utilizamos la plataforma Moodle. Nosotros somos conscientes que el acceso a veces es complicado. Entonces, intentamos buscar, a través de todos los años de experiencia, un sistema totalmente ágil, que no se requiera que seas un computín y un experto para hacer un curso online. Y es bastante didáctico y amigable. Tiene un soporte continuo detrás de un equipo que está detrás del computador. Eso es, digamos, un poco la parte didáctica de lo que es la modalidad de capacitación. Hoy en día, prácticamente, utilizamos todos los organismos que trabajan en el tema de formación online, la plataforma Moodle, que es muy, muy, muy amigable y hasta el día de hoy nos han dado muy buenos resultados. Y siempre en el punto de que no todo el mundo es un computín, ni todo el mundo sabe cómo se manejan las nuevas tecnologías. La siguiente, como les decía al principio, tenemos cuatro modalidades de formación. Uno son los cursos virtuales conductor, otro son los cursos semi-presenciales, otro son los cursos de autoaprendizaje y lo último que les comentaba eran encuestas, análisis, historiales, píldoras manuales, charlas, tallas y seminarios. Eso es, digamos, son nuestras cuatro grandes áreas de atención. Les soy bien honesta, nuestros fuertes son los cursos a distancia, ya sean con tutor o sin tutor. Esa es nuestra expertise y nuestra carta de presentación a la región. En la siguiente lámina hay un caracol de cómo se está estructurado el curso. Si ustedes se van a los folletos que les hemos repartido, ahí aparece, y es un poco, es una gráfica muy didáctica de cómo diseñamos un curso. Pongo un ejemplo, que aquí tengo a las colegas y Jessica. Ella surgió un tema, tenía un manual, que recién comentó, cómo hacemos, total, que hicimos una reunión, vimos que había necesidad de formar, de crear conciencia con ese manual y empezamos a trabajar en conjunto. De ese manual hoy en día se va a hacer un curso online con tutor, que ella es la tutora, y es para que ustedes se hagan una idea. Nosotros nos entregan un texto plano, que puede ser el libro que está ahí, y ese texto lo convertimos y lo hacemos totalmente didáctico, sencillo y accesible, con ejercicios, en este caso que va apoyado con la tutora, que es Jessica. Pero también podemos hacer un curso de autoaprendizaje donde todo sea el autoaprendizaje de la persona. Es decir, que tú vayas lámina por lámina, unidad por unidad, y de una forma sencilla y fácil sin tutor. Esa es la diferencia entre un curso de autoaprendizaje y de un curso con tutor. En este caso, este curso es con tutor. Digamos que es un poco la gráfica donde está el requerimiento del oficial, que quería hacer el curso, nos reunimos, empezamos a diseñarlo, a hacerlo, lo lanzamos. Obviamente ya tenemos los beneficiarios, o tenemos a quién va dirigido el curso, porque eso también nos marca la hora de la metodología, de los contenidos y demás. Siempre es un trabajo en cadena y en equipo, eso es cierto. Desde el primer momento hasta el final. Y en todo el momento que las personas hacen los cursos, están acompañadas por nuestro equipo de manera virtual. Desde el primer momento hasta el final. Incluso todos nuestros cursos tienen una primera semana que es de formación, de enseñarles a los alumnos cómo funciona la plataforma, cómo se hace, para que no sea tan duro, digamos, empezar la primera unidad sin antes haber un conocimiento previo de la plataforma. ¿Cursos que tenemos en línea? Uy, que son más chiquititas. Bueno, esos mismos están dentro del folleto. Viendo un poco al hilo, podemos, si a ustedes les parecen bien, o bien se pueden inscribir en nuestra página web y reciben información, o bien, imagino que Alfonso tendrá todos los correos suyos, y podemos hacerles un mail explicándoles dónde están cada cosa para que ustedes se metan. La convocatoria de este año, de la primera convocatoria del primer semestre, la lanzamos el mes pasado y nuestros cursos, que son 12 ahora, empiezan el 29 de abril. Por consiguiente, digamos que los cursos están cerrados, incluso el curso de Jessica, pero estos cursos se van a volver a dar. Por consiguiente, es importante para que ustedes lo sepan. Tienen unas matrículas y unos convenios y podemos establecer salvaciones conjuntas en función de los intereses. Eso, por un lado, ¿les parece? Y también la parte. También hay un curso que estamos en fase de realizar justamente con el área de género. No, 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 no. El título lo tenemos ahí un poco en discusión, reflexión, pero tiene que ver el género con los indicadores. Ese curso lo que estamos elaborando ahora, es fijar los expertos trabajando en ese curso y la idea es que ese curso lo vamos a lanzar para septiembre. Normalmente ha habido meses antes de lanzar los cursos para hacer toda la difusión, si hay personas dentro de las redes, dentro del público prioritario que usted mencionaba, estar interesada y entonces lo entiendo. Por eso es muy bueno que ustedes bien se inscriban, aparte que se inscriban, si están ustedes en nuestra base de datos, aparte le vamos a enviar un mailing a todos los de este diplomado con Alfonso para recibir toda la información. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes dentro de sus asociaciones y en sus contrapartes están o están levantando alguna necesidad o algún tema que les resulte de interés, díganoslo, porque podemos establecer algún tipo de trabajo conjunto, podemos llevar ese curso o ese tema o levantar de un tema de interés a hacer un curso. ¿De acuerdo? Es la otra pata que se me acude. Por eso les decía, las siguientes gráficas son cursos a medida. Hacemos los cursos realmente a las necesidades de ustedes, en los temas, en la forma, en los tiempos. Son cursos hechos a medida. Esa es nuestra regla. Y la última parte, aseguramos, siempre en todos los cursos tenemos una parte de convenios, digamos, para establecer un trabajo conjunto, un monitoreo, una matrícula, un seguimiento, para que las personas de una misma institución tengan los tiempos para que se formen. Y entonces establecemos convenios con cada institución que esté interesada. ¡Uf! Siento que lo he dicho muy rápido, que hay una parte importante, importante. Ahí nosotros somos un equipo de trabajo, que aquí están los nombres, la última creo que es la última, bueno, que son Camila, Felipe, Villalobo, Felipe Calleja, Omar Espinosa, Hugo Rogel, Marcel y Luis, que están aquí al lado de otra, mucha gente de aquí de la oficina. Así que, porque esto es un trabajo de equipo desde el principio, hasta el final, hecho con todos de la mejor manera. A ver, siento bien, muy rápido, lamento. Muchas gracias, así que cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros expositores, con esto, aunque no puedo estar convencido de lo que estoy diciendo, pero sí creo que conocemos algo más a la FAO y es muy importante la información que nos han trasladado. Nos hemos pasado 10 minutos, es decir, hemos sido casi exactos todos en las presentaciones y tenemos un tiempo de preguntas, no sé si lo hacemos ahora o regresamos después del almuerzo, Alfonso. Sí, lo hacemos después del almuerzo. Muy bien, entonces, buen provecho y vamos a almorzar y regresamos a las 3 de las noches. Muy bien, gracias. Saludos a los de Internet y a la web.